Es para mí un privilegio poder tener hoy de primera mano este producto, el cual llevo buscándolo por más de cuatro meses. Ya los había conocido ustedes en Facebook y en YouTube y alguien me lo había recomendado. Pienso y estoy seguro que se va a convertir en una herramienta espectacular para el manejo de mis pacientes, sobre todo pacientes que sufren de problemas de columna vertebral que empeoran la vida diaria de mis pacientes. Cómo yo puedo utilizar y mejorar los problemas de migraña, los problemas de respiración y oxigenación cerebral, al igual que los problemas dorsales a través de la utilización de este producto y los problemas lumbares. Es un producto que va a mejorar mucho la calidad de vida de mis pacientes y con toda seguridad voy a estarlo manejando en mi consultorio y recomendárselo a mis pacientes. De verdad que los felicito por esta tecnología tan sencilla y tan humana a la vez.